Opiniones libres, hechos sagrados, tenemos a Luis Juella con nosotros, vamos. Mirá vos a Massa. Buenas noches, bienvenidos, Luquitas. ¿Cómo va Rubén, querido? ¿Cómo le va, Senador? ¿Qué hace? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pensé que llegaba tarde por los piquetes, pero no. No, no, salí de tiempo, sí. ¿Se puede vivir, fuera de broma, con esta anomia, todo cortado, la gente enojada, la calle que es un descontrol? Lo que no se puede vivir es sin autoridad. Ah, vos hacía una perfecta descripción que para mí la síntesis es la pérdida de la autoridad. No hay autoridad. Pero digo, cuando vos querés confundir el concepto de autoridad con autoritarismo, habilita toda esta locura que el kirchnerismo lo ha planteado y me quiero quedar con tu editorial. Ok. La derrota más grande es una derrota cultural. Los tipos nos han instaurado, y te estoy hablando y no soy un boludo, yo vivo de esto, hace 35 años soy abogado. Un abogado, claro, sí. Hace 35 años, vos podías en un juicio hace 10 años atrás, 15 años atrás, con conducta cívica decirle a tu detenido, reconoce el hecho delictivo, reconocelo porque vos has lesionado. O sea, hoy no se te ocurre, los tribunales, en algún momento el tribunal podía con autoridad reprender al detenido si estaba haciendo... Hoy se cuidan porque hemos perdido el concepto de la autoridad. ¿Pero por qué? O sea, no hay luz, se corta la calle, de Lepiane. No hay planes, se corta la avenida, no es de Julio. No hay la comida que yo quiero, como la escuela. Porque si vos no visibilizás tus conflictos, nadie te lo va a resolver. Entonces vos llevás ciudadanos comunes, tipos honorables, tipos decentes, tipos que pagan sus impuestos, lo ponés al borde de la marginalidad y los tipos se convierten en delincuentes porque a partir de ahí agarran visibilidad y su reclamo... Les van a resolver el problema a la luz a esta gente, acuérdate. Después de que agarran un terrible quilombo y se convirtieron en delincuentes, porque ese es el ejemplo que se instaló en la Argentina. Para que el Estado te mire, para que el funcionario se preocupe, vos tenés que ganar visibilidad, no importa cómo lo logres. No importa si ir violando la ley, destruyendo la norma, no importa si ir arrebatando la autoridad. Es al revés, o sea, el Estado te obliga a violar la ley para prestarte atención. ¿Por qué? Porque a partir de ahí reacciona la política cuando la vergüenza se ve en televisión, entonces a partir de ahí bastante buscamos una solución, veamos cómo resolvimos el problema. Eso es una batalla cultural totalmente perdida. Sí, sí, bueno, de hecho... Y hay que discutirla. No hay que tener miedo que te pongan en ningún lugar, que te tilden de fascista, facho, represor. Porque esa es la batalla que se viene, la discusión cultural que se viene. No es una discusión. No. No es una discusión. No es una discusión. No es una discusión económica. ¿Te jodiste que digan facho o de derecha cuando decís esto? No, 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 porque yo... No, no, porque el orden no es ideológico. El respeto a la autoridad no es un concepto ideológico, es un concepto... Yo sé que a vos no te importa nada, pero ya te conozco. Pero hay algunos en la oposición que no les gusta que le digan facho. No, güey. Y tal vez dicen... Y entonces no te metás, no te metás. Si vos querés hacer equilibrio permanentemente con la lengua para tratar de decir lo políticamente correcto, dedicaste a otra bolude. Porque así no va por tratar de ser políticamente correcto. Decís lo que tenés que decir. Decís cómo te formaron, cómo te educaron, para qué te prepararon y para qué te metiste en la política. Ahora, si vos querés hacer equilibrio... Mira, yo te lo digo con toda sinceridad. Nadie me puede correr por izquierda a mí. Y tengo un claro concepto de la autoridad. El delincuente es delincuente, Johnny. Después podrás ser de derecho o izquierda, pero el delincuente es delincuente. Si vos... ¿Quiénes son los equilibristas en la oposición? Los tipos que hacen equilibrio con la lengua para no animarse a decir. Por eso la gente se sienta habilitada. Si tú dirías, gente hace equilibrio con la lengua. Pero no, bueno, pero no hace cosas que me cargan turistas. ¿Viste hoy que el lenguaje se ha vuelto muy concreto? Sí, claro. De otra generación hay que tener un cuidado. Es lo que te voy a decir, una boluda, lo que te voy a decir, pero... ¿Qué sé yo? En los festivales de Córdoba, donde siempre había un número humorista, no hay más humorista. ¿Por qué? Porque los tipos tienen miedo de ir... Bueno, así un humor de las cinco minutos, no es porque te estabas riendo de la discapacidad de otro. Entiendo. Bueno. Porque se ha vuelto todo tan horrible, ¿entendés? Si vos te tenés que estar cuidando permanentemente. Y no te animás a decir esto. ¿Cómo no te va a animar a condenar la violencia? Si mañana puede ser con vos. ¿Cómo no te va a animar a decir esto? Está mal, loco. Está mal. Está mal que los tipos acampen a 9 de julio. Está mal que corten las del espiáneo. Está mal. ¿No sentís que más allá de eso hay una capa en la cual los políticos se desconectaron todos, eh? Completamente de la realidad. Es decir, en vez de Alberto Omasa convocar una conferencia de prensa a explicarle a la gente por qué se corta el luz mañana, el tema es qué va a pasar con las elecciones en la reunión del PJ, por ejemplo. La Corte Suprema. O la Corte Suprema. Claro, sí, porque los tipos te manejan la agenda. Sí, una agenda de la misma. No, pero la gente se olvidó de esa pobre piba que ayer fue acribillada. Sí, de Salazar. Se olvidó la gente. Se olvidó porque pareciera que es cotidiano, pareciera que fuera normal, pareciera que una mina que te brinda un brazo de agua y te quiera asistir, y por eso lo ha hecho tener un uniforme que representa a la autoridad. Y bueno, se pone, ¿sabía cómo se compró un uniforme que esto le iba a pasar? ¿Sabía cuando juró ser parte de la policía en la ciudad que era el riesgo que corrió? No, viejo. Ahora, nadie defiende a la policía. Volviendo al tema de ser facho, de ser de derecha, bancar a la policía con Chocobar se volvió de derecha en la Argentina. Mirá la boludeza. Johnny, yo te lo dije acá hace un montón de tiempo. Yo fui embajador en Ecuador en el gobierno de Correa. Me acuerdo cuando fue a Correa, que después de los Castro era el tipo más socialista que había en Latinoamérica. Cuando fue a jugar a Atlético Tucumán con el nacional que había como 2.500 tucumanos, yo le decía, muchachos, no se paren en la calle porque los caga palo la policía. Un gobierno de izquierda. Un gobierno de extrema izquierda. Porque el orden es el orden, no es el derecho de izquierda. El orden es el orden, el respeto por la ley y el respeto por la ley. O sea, la autoridad es la autoridad. Nosotros hemos banalizado el concepto de la autoridad, del orden. ¿Vos no percibís que empieza a haber un hartazgo? Lo de hoy, por ejemplo. Hoy no hubo soluciones. Creo que es un número que vos lo estabas mirando recién. Ahora, el ENRE te está dando. Hay 3.000 cortes más que en el momento en que se armó hoy el... 3.000 cortes, 3.000 usuarios más. Sin luz que los que había en el momento en que se... En estos momentos, ¿puedes poner, Lari? 21.693 usuarios sin suministro según el ENRE. Esto es el ENRE. Después en Edenor creo que hay 500, no tanto. Pero tenés 21.000. Lo que hicieron hoy fue pan y circo. ¿Y vos no pensás que la gente empieza a darse cuenta de eso? No, vos no son piqueteros los que cortan. Eso quiere decir. Gente común, digamos. No, era gente común la que cortaba. No estaban viendo planes, eso estamos diciendo. No estaban viendo luz. Yo lo que siento que la gente ha llegado a un extremo de tener que tomar actitudes que repudian para poder hacer y tener el resultado que cualquier ciudadano común le manda de cualquier político o de cualquier funcionario del que paga los impuestos. Vos tenés que llegar a un nivel donde... Te llevan a un lugar donde vos no querés estar, donde soñaste nunca estar, donde laburaste toda tu vida para no estar, donde educaste a tu hijo para no estar, para ver si te dan pelota y resulta que el resultado es que estás peor que esta tarde cuando cortaste la luz y la policía te cagó a palo. Claro. A mí me pegá, a mí me pegá que yo estoy reclamando que me dé el servicio que yo pago y no tenés su huevo para ir a hacer lo mismo mañana cuando corte la 9 de julio. Ese es el concepto básico que tiene el ciudadano. Sí. Mira, ahí tenemos sistematizado más o menos lo que le contábamos antes en el pase. Ah, lo que es Eduardo. La cantidad, esto para que lo entiendan simple, o sea, es la cantidad de horas en promedio. Es muy interesante. Cuando empezó el kinerismo, cuando está por terminar el kinerismo, que se corta la luz en la Argentina por año. En 2003 eran 9 horas por año, ese es como el metro patrón a lo que debería aspirar un país normal, que tengas 9 horas de corte por año, entonces en promedio. En 2015 llegó a un pico de 40 horas, hubo momentos de 50 y pico de horas también, esto es un promedio de esos años, 2018, el macrismo bajó a 13. Ahí lo que falta aclarar es tarifazo mediante, o tarifazo, podemos venir a hablar, aumento de tarifa mediante. Hay que aclarar, acordate de la campaña de Macri que salía diciendo ponete un pullover y apaga la luz. Sube las tarifas muy fuerte. Muy fuerte. Sube la inversión, bajan los cortes. Bajan los cortes y ahora en 2022, el año pasado, un promedio de 20 horas. Con tarifas otra vez congeladas o atrasadas. Si hay un promedio, Rubén, no sé si vos lo sabés de memoria, pero en teoría, desde que está Alberto, subieron 30% las tarifas. Subieron 30% las tarifas. ¿Podemos poner la placa? Porque hay un dato que es esencial. ¿Podemos poner la vuelta? ¿Podemos poner la vuelta? En el 2003 se pagaba lo que valía, no había subsidio. La tarifa representaba lo que te llegaba a tu casa, generarla y distribuirla. Entre el 2013 y el 2015 empezó la fiesta. Néstor y Cristina. Exactamente. Empezás a subsidiar, empezás a disfrazar las tarifas, a cobrar cada vez menos y a subsidiar más. Ahí tenés, a ver, este gráfico es clarito del desastre argentino. Pero Rubén, este populismo berreta donde vos querés hacerle crees, vos querés juntar el voto dándole a la gente. La gente está dispuesta a pagar lo que tiene que pagar porque a partir de ahí se empieza Cuidar. Si el saludo, porque cuando Macri subió la tarifa se la... No, pues nosotros también tenemos que trabajar el tema educacional, también tenemos que trabajar el tema educacional, también tenemos que trabajar el tema educacional del pueblo y el tema comunicacional por sobre todas las cosas. Vos tenés que buscar al pueblo, tenés que buscar al soberano, decirle, mirá lo que yo no te puedo seguir subsidiando a esta cuestión porque en definitiva no tengo cómo hacer la inversión. Entonces nadie te va a cambiar el cableado, nadie te va a ver el tendido, nadie te va a mejorar el transporte, nadie va a generar más energía porque esto tiene un costo. La gente no es boluda, Johnny, a ver, la gente entiende que las cosas cuestan y las cuida y ve como el tema. Ahora cuando vos le haces un populismo berreta y le da una luz, ¿qué te quiero decir? ¿No sabés lo que pagamos el lúcer cuando me llegó a mi? ¿Cuánto le llegó a 40 mil pesos? No, 40 mil pesos. Hoy hablé con una amiga en Corrientes, Corrientes Capital, departamento de 120 metros cuadrados, 38 mil pesos de luz. No, pero ¿cómo es chico? Bueno, no es lo que se paga en el interior. Pero lo digo cuando yo digo, cuando hablo de desacudismo, la concentración de los votos, cómo iluminadismo, cómo esta mirada populista de decir, ¿dónde están los votos? Bueno, acá regalemos la luz, el agua, el gal, inmobiliario urbano. Regalemos porque en definitiva ahí están los votos. Entonces la gente, pero en el interior, bueno, sabés lo que es el costo de vida. La gente se cuida, trata de ver cómo hacer, no sabés los reclamos que hay. yo digo, esta es la Argentina que duele porque una Argentina donde vos te van destruyendo no solamente el concepto de la autoridad entonces vos deciste, que eres igual que es todo nosotros estamos pagando una tarifa de colectivo monstruosa, está bien que nuestros dirigentes hacen los boludos, no piden nada porque después le mandan por ATN, le mandan por otro lado esta es la historia de los últimos 24 años de coro mi gobernador que acá viene acá y se hace el caudillo federal después se hace el boludo, no discuten, ahora están discutiendo porque este mes de enero no le mandaron la plata a la caja de jubilaciones y están complicados eso es el peronismo no me hagas que el lomo no me hagas que el lomo no me hagas que el lomo hubo un programa de comunicación en el macrismo y que el populismo lo que genera es una fantasía el año que viene gana la oposición, se va el peronismo suponete ¿cómo van a desarmar años y años y años de gente acostumbrada vamos a tener que ser sinceros no va a ser fácil no es fácil, ¿eh? no, no, me parece que es el principal desafío no, bueno, pero tenemos que animarnos alguna vez en este país si vos querés, porque este es un problema, una batalla cultural la batalla cultural vos sabés que no la vas a ganar en un proceso electoral y no pretendás tener resultados electorales librando una batalla cultural donde vos tenés que volver al concepto del respeto el respeto a la autoridad el respeto al orden el respeto de... es un presidente que no tiene autoridad si no me lo te imaginás si vos tenés... el presidente sintetiza la verdad la absoluta autoridad el presidente, decirlo que lo que hace para abajo baja cero autoridades es el peor ejemplo hay ejemplo los ejemplos son de arriba para abajo sí está juez en la nación más no, en más realidad juez en más realidad para que la gente escriba en Twitter, avísame cuando ya lo tengamos hashtag juez vamos a hablar un poco de tiempo de la gente porque nos olvidamos de contarlo me parece hashtag juez en más realidad todo escrito, escriben ahí y en este celular leemos los mensajes que le quieran preguntar a juez tenemos ninguno porque no hay nada Victoria Donda, vos te colabas cuando venías a Intratables y Victoria Donda era antiquinerista, que pasó con Victoria Donda que es subsecretaria de análisis y seguimiento político estratégico y gana 550 mil pesos por mes, que pasó con eso yo trato de evitar las caracterizaciones personales porque los nombres cambian el tema es la política la política de construcción, la compra de captación los tipos te captan, eso lo saben hacer los tipos, vos sabés que mientras vos estés con ellos tenés empleo seguro, mientras vos estés con ellos te garantizan porque hay una política de colonización hay alguien que se tiene que dejar captar pero por supuesto estoy de vuelta y poned el nombre que vos quieras poned el nombre que vos quieras los tipos te garantizan esa cuota de alegría permanente te la garantizan mientras vos lo acompañes no lo cuestiones mientras vos no los no los evidencies y lo pongas en un lugar incómodo vos sabés que hay que tener una garantía que se empiece a degradar la política el debate la discusión vos podés tener una idea y después tener otra vos podés animarte a pensar bueno podés pero no podés ser kirchnerista antikinerista kirchnerista de vuelta es raro porque no podés tener distintos valores con el tema ideológico a mí no me corren con la ideología yo hablo de los valores la honestidad decía mi papá no es de derecha o izquierda ¿quién te dijo? la ética es de derecha o izquierda vos sos honesto o no sos honesto no me vengas con la cuestión ideológica para hablar vos podés tener posiciones ideológicas en tu vida a los 20 podés tener una idea y a los 40 podés tener otra lo que no podés tener distintos valores no podés ser un pregonador de decencia y después te volviste un corrupto incurable lo tengo a Lucas eligiendo acá tenemos una Luis ¿qué haría usted? qué respetuoso con los sindicatos y los piqueteros qué lindo es usted la vemos acá para que no piensen que no es la gente pero es el tema de hoy tenés la de Lepiane ¿cómo lo sabes? en principio de autoridad viste yo tuve esta discusión te lo he dicho Johnny yo tuve esta discusión una vez en el gobierno nuestro cuando me tocó presenciar cuando el gobierno tomaba la decisión de entregarle a las organizaciones sociales la entrada y la salida de los planes yo dije que era una locura el gobierno de Macri está diciendo sí claro yo dije que era una locura que todo se no a la iglesia católica a los templos evangélicos ese no a las instituciones que no se den alto beneficiado porque ahora vos tenés vos ahora tenés un poder Macri durante muchos años ¿cómo? grabó y no habló mal de Macri durante muchos años ahora los tenés con un poder había funcionarios nuestros que se habían hecho amigos de Graboy y que venían y con el tema este de la iglesia y todas estas cuestiones yo no estoy digo hoy los tenés con un poder que no tiene el Estado ¿qué te mandan? te mandan porque ve hay una fotito de vos con Kirchner claro me imagino porque me imagino gente que te van a decir que vos eras Kirchnerista en la época pregúntale por qué tiene tres pymes en el Senado 28 asesores y si ya no quiere más a Néstor yo perdí los bigotes pero no perdí los valores y a Néstor ahí no, no, no aparte mira yo te dije un día yo agarré el bidet le puse cuatro ruedas y lo llevo como un perro yo tengo el culo muy limpio hay que tener muy limpio el culo para hablar de Luis Juez lo digo porque voy a ser objeto no, no, no voy a ser objeto soy objeto e históricamente he sido objeto de operaciones cada vez que pero estas cosas yo la prueba González yo podría estar abrazado con Néstor que siempre le dije van a tener problemas con la corrupción Néstor yo no transo yo puedo ser te puedo acompañar puedo entusiasmarme con tu idea de la transversalidad pero mira Jaime mira Cristóbal mira lo que está pasando con el tema de mira lo que ha debido van a tener que ir vos sos poco tolerante Luis yo digo no Néstor yo tengo cara de boludo pero uso el beneficio propio van a tener problemas con la corrupción 2004 debo haber sido el único intendente de la república argentina que se animaba a denunciar la corrupción de la obra pública mientras estaba agetivando o sea quiero decir que muchachos escriban lo que quieran pero te digo sinceramente busca una lupa la lupa del monte palomar y te muestro como tengo el traste hay que andar para encontrar otro así en la política eso me da autoridad y eso no es un problema ideológico yo dije yo banco la transversalidad de Néstor tiene en el 2003 de construir un proyecto político donde pensemos como pensemos pero construyamos una Argentina distinta pero la corrupción es un límite y siempre lo fue acá tenemos una muy interesante que es el debate que se viene en la Argentina de Ana Agostina Rodríguez juez en más realidad acá la tengo acá mirá ¿qué medidas coherentes tomarían para reducir el gasto público? ahí viene la pregunta del millón ¿bajarían los sueldos de los funcionarios públicos? vos en Córdoba si fuera gobernador ¿limpiás funcionarios? y bajás yo cogeré el sueldo de los funcionarios del intendente durante cuatro años nosotros entramos y nos fuimos cuatro años está bien la inflación es del 2% cuando eras intendente de Córdoba y fijamos un techo los funcionarios el intendente su sueldo era el sueldo de un docente municipal o sea yo no estoy hablando pelotudo eso es algo que no hice no pero que juegue de escuela de empleo municipal no maestro tenían 16 años antigüedad no me vengan y yo dije bueno también tengo algún yo dije lo obvio no necesita ser explicado en la vida y muchas veces tenés que explicar lo obvio ¿entendés? entonces en este tema por supuesto yo creo que nosotros tenemos que plantear animarnos a discutir las cosas que hay que discutir sin que nadie se ofende que la política no sea la posibilidad que te aparezca un tipo hablando de casta como si no loco planteemos las cosas como hay que plantearle para que la gente lo pueda discutir para que ese tipo que habla de casta tenga el éxito que tiene que lo está teniendo es porque es muy obsceno lo de la casta cuando te aparece Cristina con 7 palos te aparece Victoria Donda con la subsecretaría no sé qué 500 mil pesos pero los diputados que no hacen nada pero digámoslo con toda claridad vos no podés defender lo indefendible Johnny el día que los argentinos pensemos como pensemos tengamos un límite para decir no, yo no te puedo acompañar esta locura esta es una locura pero mirá que es tuyo no me pidas que te acompañen esto a mí no va a haber un solo dirigente que cambiemos que me pida que lo acompañen en una posición estúpida de una cuestión loca de esa cuestión no me pidas yo no lo voy a hacer yo estoy muy lejos de defender a mi ley vos lo sabés pero lo vas a defender no, pero voy a hacer una pregunta ¿de verdad le tienen un poco de carajo a mi ley? porque está creciendo las encuestas y ayuda al kirchnerismo a que a ustedes le vaya a peor no, yo no en lo personal para nada al contrario no sé cómo está en Córdoba pero mirá la cuenta lo personal te digo al contrario no, yo no tengo me encanta levantemos la vara loco no, no, me encanta levantemos la vara porque esta teoría del kirchnerismo no ha puesto donde no ha puesto cuanto más baja está la vara más fácil pareciera que el trabajo se te hace pero resulta que después no te levantas nunca más porque para abajo no hay fondo yo ahorita una pileta sin piso o si no vamos a pisar el piso y vamos a salir para arriba no, no hay piso maestro esto es una pileta esto es una cantidad que no tiene piso entonces para abajo no hay piso entonces el kirchnerismo siempre va bajando la calidad el tema de la educación entonces cada vez la gente se resigna no, yo creo que es el revés porque cuanto más alta sea la vara más exigencia vamos a tener es lo que tengamos que sentarnos en esta silla me buscán no te dije Larry los afiches de Cristina de ayer está todo empapelado con Cristina 20-23 Cristina había dicho que no iba a ser candidato yo estoy loco había dicho a mí me proscribieron yo no Cristina se bajó en diciembre y subió el merval pero en teoría me dijo que no iba a ser candidata y ahora salieron los afiches a bancar ahora salieron está todo el conurbano empapelado ya lo van a encontrar con Cristina 2023 proscripción un carajo entonces va a ser candidato pero Cristina no está condenada muchachos inclusive no tiene ningún impedimento lo que pasa que entendés que si estos muchachos no van con Cristina no tienen un puto candidato porque Massa se le evaporó porque es tan mentiroso tan trucho tan poco formado tan poco instruido no te gusta no pero yo te veo porque lo agarró nada más ¿sabes las cosas que decía el quinerismo de Massa y las que Massa decía el quinerismo lo pasamos bastante bueno yo creo que una editorial te la habrás dedicado ¿no es cierto? se le diluyó Massa porque viste a Massa lo agarró donde el cogote viste se hicieron los tontos yo lo vi en el Senado como los tipos cambiaron 180 grados lo tenían ahí y de Massa no se habla más y no se le pega más a Massa bueno ahora se dan cuenta que le queda a Cristina para el núcleo duro para ese 30% para el fanático le queda a Cristina ¿cómo no van a ir con Cristina? ¿y cómo no van a pegar la ficha de Cristina si lo único que le queda es Cristina? pero pierden con Cristina no importa porque yo te dije acá Johnny los tipos se van a conurbanizar en Córdoba el intendente de Córdoba que el candidato del PJ ya cerró un pacto con la Cámpora el intendente de Villa María cerró un pacto con Martí Gil y yo no estoy corriéndolo ideológicamente pero digo digan las cosas como son cuéntenle a la gente como son los acuerdos que tienen y como ustedes para salvarse cuando ve que porque nosotros nos vamos a tener apuesto en la elección provincial vamos a ganar después de 24 años vamos a ganar en Córdoba ustedes tienen que definir primero quién va a ser el candidato eso no tenemos problema no, no, no ni ese es un tema donde algunos pícaros operan nosotros no tenemos el problema vamos a ir con el equipo más competitivo para que la gente entienda la boleta de Córdoba ¿cómo va a ser? presidente vos vas a ser candidato a gobernador irás con Deloreto o quien sea y el presidente ¿quién va a ser esa lista? no, no, no el presidente se elige en agosto nosotros vamos a elegir ahora para que la gente se anime después de todos los movimientos que está haciendo fijar la fecha va a ser ahora no, no, no lo que tienen que definir es quién va a ser el candidato a gobernador no, no, no eso lo vas voy a ser yo uno de los dos bueno el asas lo van a definir no hay paso cuando veamos el asas, verdad no hay paso seguramente haremos una encuesta veremos cuál es el más competitivo y vos jugarás de cuatro y vos jugarás de tres y así va a ser si nosotros no somos capaces de explicarle a la gente a la que le decimos no pierdas las esperanzas no bajes los brazos no te resignes tenemos por levantar la vara este país se merece otro tipo de dirigencia política ponernos de acuerdo y decimos quién está mejor con yo te acompaño quién es el que está mejor preparado para ser presidente juntos y no me digas que lo elija la gente por ser un insulto a la audiencia no, no yo estoy concentrado en el problema de Córdoba ahora no me hagas a veces cosas no, yo estoy concentrado en el tema de Córdoba tengo es pedido a los dirigentes de Cambiemos que banquen el tema de Córdoba que dejen de volvular con Schiaretti nos comimos ocho años ese verso ese verso que tenemos que tener gobernadores peruanistas porque después nos van a traer los gobernadores peruanistas son mentiras muchachos banquense que alguna vez elijan el que quieran junto por el cambio pero denos la oportunidad de gobernar nuestra provincia quiero mostrarle a mi hijo que podemos gobernar que somos honestos que somos decentes que tenemos otros valores que la educación la salud pública son nuestros objetivos dejen de confiar es que hay alguna campaña que no se la cree ni él es para sostener el candidato que es muy flojo el candidato que lleva en Córdoba y no es fácil mira yo tengo que levantar la voz para decir lo básico lo obvio decir a nuestros dirigentes confíen en nosotros cualquiera de los dos estaba en condiciones de levantar la voz pero no me respondiste levantaste la voz pero no me respondiste no no levanté la voz te dije cuando estamos peleando maestro cuando él sabe que lo que hiciste engañar no 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 me sabe no ustedes tienen que entender una cosa es muy difícil Márquez Bullrich la recta si no la diferencia que nosotros mirá quien tenés que elegir más Aguardo de Pedro Cristina nosotros tenemos 4 o 5 jugadores la última y tengo un urgente de Rubén Rabanal muy importante sobre Edesur atención creo que es exclusivo data importante vamos con el urgente Rubén Rabanal dale bueno finalmente se salió la sanción para la empresa Edesur lo hizo Massa le da la orden a la Secretaría de Energía multa de mil millones de pesos para Edesur que se debía venir por el incumplimiento del servicio devolver a los usuarios la totalidad del porcentual que corresponde en la factura por el servicio que no le dieron acá hay un tema que legalmente es bastante interesante y es habilitar el reclamo por todos los electrodomésticos que se le quemaron y por los problemas siempre es un tema muy difícil de negociar con las distribuidoras de cuantificar están habilitando el reclamo y después lo que hacen por la galería llaman a la Universidad de Buenos Aires y los ponen como veedores de Edesur para que digan cómo están facturando cómo están haciendo servicios se mantienen o no se mantienen a ver con todo respeto es más de lo mismo no le sacan la concesión porque había rumores de intervención no se le saca la concesión siempre multan y después discutamos si mil millones de pesos es mucha plata o no que suena un montón pero la verdad que no es una multa dolorosa por eso digo era mucho cacareo y al final no pasó mucho en estos momentos hay 17.630 usuarios sin suministro solamente de Edesur bueno entonces mil millones de pesos mil millones de pesos y devolverte que será obvio para el concepto que se instaló hoy que un ciudadano normal honesto que paga sus impuestos tiene que convertir en un delincuente para que le den bola un regalo es un regalo pero es lo que estamos diciendo claro parece lo que yo dije a Rosario Centeno no es doloroso bueno Luis no tengo miedo estoy tratando una pues hablamos de tantos temas se arrepienten las preguntas la mayoría preguntan también cómo vas a cobrar el Estado y cómo van a hacer para usted ganar menos en serio vos tenés que animarte a votar Luquita en este país vos hablás de honestidad querés que no te roben pero votás delincuente después bancátela si vos votás delincuente si vos votás un ladrón ¿qué esperas que no te roben maestro? querés que se regenere en el Estado no en el Estado nadie se regenera ¿entendés? el más complicado del Estado es que una cárcel para recrear si vos no tenés valor y lo votás sabiendo que no tiene condiciones no esperés condiciones que no van a salir a ver qué elegiste esta te gusta o no es reiterativa ¿qué pensás? ¿y pensás se lo preguntás? ponela ponela no me molesta ¿qué le va a decir que ya se lo pregunta? ¿gana mi ley las elecciones de sumado como ministro de mi ley? no mirá cómo puedo responder completamente con lo que lees no, mi ley no no, no porque vos voy a tratar de gobernar Córdoba no estoy buscando ¿qué es el candidato de mi ley en Córdoba? ¿ah? ¿candidato de mi ley en Córdoba? no sé si vos ganás de Loredo ¿se suma a tu gobierno? nosotros tenemos un equipo el equipo que gana no se toco nosotros ganamos la PASO del 2021 por 26 puntos ganamos sacamos un millón de 70 mil votos el 14 de noviembre entonces entonces el equipo que gana no se toco pero no tal es Caloni ¿y si de Loredo gana vos te sumarías a ver? por supuesto que sí ¿quién es Messi y quién es Julián lo imposible vamos a hacer lo imposible para que terminar con casi un cuarto de siglo de alegonia de los cordobes gracias Luis un lujo mira ahí tengo un cordobes y no sé ¿cómo quién es? vos sí jugador de fútbol a vos te gusta el fútbol 5 como ninguno sí bueno el hijo la rompe no 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 sabemos vos sos porteño ¿no? porteño 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 cordobes no no tremendo el dúo dinámico ya vamos a hablar con ello gracias Luis querido un lujo exclusividad experiencia